Los delincuentes están al acecho en la avenida Carrera 68 con la avenida Las Américas. Este nuevo robo ocurrió sobre las 7 de la noche cuando cuatro sujetos atracaron a las personas que se movilizaban en un vehículo particular y fueron intimidadas con armas blancas. Hoy jueves en el trancón de la avenida 68 con Américas debajo del puente aprovechando el trancón un carro particular Ford Azul es aprovechado por los delincuentes y cuatro sujetos por lado y lado del vehículo le abren la puerta a uno del vehículo y le alcanzan a robar las pertenencias que llevaban las personas en el carro. Luego del robo los ladrones aprovecharon las polisombras para esconderse y que nadie los persiguiera. En el SITP donde yo iba nos dimos cuenta del robo, los ladrones salen corriendo por la avenida 68, cruzan el carril y salen corriendo hacia Las Américas, hacia el oriente. Todo el mundo se dio cuenta, pero la acción fue muy rápida, la gente no alcanza a reaccionar. Dice uno de los testigos del hurto que los bandidos están aprovechando que se ve muy poco a los uniformados y sobre todo por la soledad del sector debido a las obras que se realizan. No hay acompañamiento de la policía, usted puede estar ahí horas parado y no pasa una patrulla. Ya saben que roban, ya ha habido varias denuncias, en otras semanas ha habido también reporte de casos donde han robado a otras personas de la misma forma y realmente no hay una presencia de la policía en este tramo desde la calle 17 hasta la avenida calle 3. Este sería el cuarto robo que se registra en menos de un mes. El denunciante cree que sería la misma banda que opera en el sector aprovechando el trancón que en algunas ocasiones se hace. Rompen vidrios, abren los carros, aprovechan el descuido de los conductores, le roban las pertenencias, bolsos, celulares y todo lo que vean a la mano para poder robar. Los delincuentes roban en bicicleta, roban a pie, aprovechan el trancón. Esta persona que diariamente pasa por el sector espera que las autoridades capturen a los bandidos. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.